Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un delicioso seco de cabrito a la norteña. Sí amigos, este es un plato más de nuestra vasta gastronomía peruana, pero es específicamente del norte del Perú, de Chiclayo, Trujillo, Piura, de esas lindas ciudades del norte peruano. Y ahora voy a compartir esta receta con ustedes. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a necesitar para preparar este delicioso seco de cabrito a la norteña. Las cantidades que les voy a dar a continuación amigos nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 4 a 5 personas. Vamos a necesitar cabrito. Acá tengo yo más o menos un kilo 200 gramos de cabrito, es la parte de la pierna que me la han cortado así en presas. Vámonos por acá, vamos a necesitar cebolla. Acá tengo una media cebolla grande finamente picada. Vamos a necesitar dos cucharadas de ajos molidos. Vamos a necesitar dos cucharadas de pasta de ají amarillo y también dos cucharadas de pasta de ají panca o ají colorado, pasta de ají colorado. Y como de costumbre les quiero dar una referencia de estas dos pastas de ají. Tanto la pasta de ají amarillo como la de ají colorado se consiguen en cualquier tienda hispana, en cualquier tienda latina para los que no estamos en Perú, para los que no son peruanos también. Y como ven es sin picante. Esto no nos va a picar, simplemente nos va a servir para color y sabor de esta preparación. Vámonos por acá, vamos a necesitar unas dos cucharadas de culandro que está molido, ya está molido. El culandro fresco lo meten a la licuadora con un poquitito de agua y lo licúan hasta que quede una pastita. Vámonos por acá ahora. Acá tengo yo algo que se usa mucho en el norte peruano. Bueno, esto es zapallo. Me gustaría decir que es zapallo loche, que es un zapallito muy típico del norte peruano, pero no. Lamentablemente no es zapallo loche. Acá en los Estados Unidos no se consigue. Pero conseguí, quiero enseñarles, conseguí un zapallo que lo puedo llamar, le puedo decir que es el primo hermano del zapallo loche. No, primo hermano no, primo lejano, digamos. No, no tenemos acá lamentablemente zapallo loche, pero si estuviéramos en Perú, pues ese es el que hay que usar. En estos casos hay que usar lo que tenemos a la mano. Entonces acá tengo más o menos unos 225 gramos que está ya ralladito, así crudo. Vamos a necesitar también otros 225 gramos de albergitas y zanahorias. Estas están precocidas. Un poquito de culantro picado para la decoración final. Vámonos por acá. Acá tengo más o menos unas dos tazas o medio litro de chicha de jora, la chicha de jora peruana. Un trago muy, muy delicioso que en el norte del Perú se usa bastante tanto para tomar como para cocinar. Chicha de jora. Para los que estamos fuera del Perú, esto se consigue también en cualquier tienda hispana, cualquier tienda latina. Les repito, tengo más o menos medio litro. Quizás necesitemos más, eso lo vamos a ver en el transcurso de la preparación. Unas yukitas para la presentación final. Sal, pimienta y comino al gusto. Vamos a ver entonces cómo es que vamos a preparar este delicioso seco de cabrito a la norteña. Lo primero que vamos a hacer, amigos, vamos a sellar nuestro cabrito. Yo lo voy a sellar. Algunas personas maceran el cabrito con culantro picado, chicha de jora, sal, pimienta y comino. Yo no, no lo voy a hacer así. Yo simplemente voy a poner un poco de aceite, en este caso aceite extra virgen de oliva. Ok. Vamos a esperar que el aceite caliente. Bien, amigos, el aceite calentó. Vamos entonces a, como les dije, sellar el cabrito. He salpimentado las presas. Entonces lo vamos a poner a sellar. Les repito una vez más, algunas personas maceran el cabrito toda la noche con chicha de jora, sal, pimienta y culantro. Ok. Vamos a sellarlo. Sellarlo quiere decir que vamos a freírlo por fuera, pero por dentro todavía va a seguir un poco crudo. Ok. Eso nos puede tomar quizás unos cuatro minutos por lado. Regresamos en ese tiempo. Bien, amigos, nuestro cabrito ha sellado por espacio de unos tres minutos por lado, nada más. Es suficiente. No está cocido definitivamente. Absolutamente no. Wow, son unas presas muy, muy grandes. Buenísimo. Y lo que vamos a hacer a continuación en esa misma sartén, en nuestro mismo aceite donde hemos frito el cabrito, vamos a echar nuestra cebolla. Ok. Echamos toda nuestra cebolla. Y vamos a esperar que la cebolla refría por espacio de unos tres minutos. Regresamos. Bien, amigos, la cebolla ha refrito por espacio de un par de minutos. Ok. Es a este punto donde vamos a agregar nuestros ají amarillo. Ahí está. Todo el ají amarillo para adentro. También vamos a agregar nuestro ají amarillo. Ahí está. Todo el ají amarillo para adentro. El ají panca o ají colorado o ají especial como también lo llaman en Perú. Ahí está. Ahí. Y también por último nuestro culantro o cilantro como lo llaman acá. Ok. Y también a este punto vamos a echar sal, pimienta y comino al gusto. No mucho para empezar de sal porque como les digo siempre podemos nosotros verificar al final. un poco de sal, un poco de sal, un poco de pimienta, allí, y cominos también al gusto. A mí me gusta mucho comino pero no hay que echar demasiado porque es muy fuerte, cominos. Ahí. Así. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer, amigos, vamos a remover bien y como siempre les voy a recordar el secreto de un buen sabor en un plato terminado es que este aderezo cocine bien antes de seguir agregando los demás ingredientes. Entonces vamos a darle unos cuatro o cinco minutos de cocción al aderezo. Regresamos en ese momento. Ok. En ese tiempo. Bien, amigos, nuestro aderezo ha cocinado por espacio de cuatro minutos, cuatro o casi cinco minutos. Entonces es a este punto donde vamos a echar nuestro zapallito loche. No es zapallo loche, ya les dije. No tenemos lamentablemente acá en los Estados Unidos. Pero les repito, este es un primo lejano del zapallito loche. Echamos nuestro zapallo. Ok. Lo ponemos a cocinar con nuestro aderezo y seguidamente, sin esperar, vamos a echar nuestras presas de cabrito que están estas presas, se ven súper grandes, súper jugosas. Miren, ahí está. Ahora, vamos a echar todo nuestro cabrito. Ahí va con todo. Y vamos a acomodarlo. No sé yo bien por ese lado, pero no importa, está bien. Vamos a acomodarlo bien. Y es a este punto donde vamos a echar nuestra chicha de jora. Ahora, muchos me van a preguntar, y si no tengo chicha de jora, ¿con qué lo puedo reemplazar? Lo pueden reemplazar con cerveza negra. O también un poco de agua con vinagre. Vamos a echar todo el medio litro. Quizás necesitemos más, porque este cabrito va a tener que hervir por espacio de por lo menos una hora a hora y veinte minutos. Movemos bien. Que todo se amalgame. Todo nuestro aderezo se amalgame. Y amigos, vamos a esperar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de una hora a hora veinte minutos. Regresamos entonces en ese tiempo, a fuego mediano bajo, ¿ok? Ahí por hora y veinte minutos. Regresamos. Bien, amigos, nuestro cabrito a la norteña ha hervido por espacio de una hora y diez minutos. A fuego mediano, mediano bajo, a fuego bien bajo. Miren, ya está listo definitivamente. Yo les dije una hora, hora veinte, hora y media, pero el cabrito está bien, bien. Debe estar, debe haber sido un cabrito joven, porque ya está bien cocido, ¿no? Entonces, a este punto lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya casi se desprende del hueso, ¿ven? Lo que, sí, se desprendió del hueso. Está suavecísimo. Lo que vamos a hacer a este punto es vamos a agregarle las zanahorias y las albergitas. Ahí. Están todas nuestras zanahorias y las albergitas. Que como son precocidas, no nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a dejar ahora que dé un pequeño hervor de unos tres a cuatro minutos con las albergitas. Si fueran frescas, no precocidas, sí tienen que darle más tiempo, ¿ok? Entonces, dejamos ahí que hierva por unos cuatro minutitos más. Regresamos, ¿ok? Y bien, amigos, ha hervido por unos cuatro minutitos más para que las albergitas y zanahorias que están precocidas se puedan, este, cocinar un poquito más y absorba todos los sabores de este riquísimo cabrito a la norteña. Amigos, el aroma que esto está soltando, ¡ah! Puro sabor a norte peruano. Vamos a echarle un poquito de culantro picadito así encima. Y apagamos ya la candela. Y prácticamente, amigos, allí tenemos ya listo nuestro delicioso cabrito, o perdón, nuestro delicioso seco de cabrito a la norteña. Bien, amigos, llegó el momento que más me gusta, como siempre les digo, que es el momento de servir el plato. Hecho arroz blanco y estos frejoles canarios. Ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que vayan al video de cómo hacer estos frejoles canarios, que es el clásico acompañante de este delicioso. Y ¡guau, amigos! ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! Aroma a puro, puro norte peruano. Bueno, voy a moverlo, miren, el hueso se sale ya del, el hueso se sale del, de la carne. Miren, como de costumbre, un pequeño close-up. Miren, qué delicioso está ese cabrito y el aroma, amigos, ¡guau! Como quisiera que puedan ustedes también tener parte de este aroma. Pero bueno, vamos a servir entonces. Estoy muy contento porque ha quedado muy, muy, muy bueno. A ver, vamos a ver qué presas servimos. Vamos a servir un par de presas, vamos a servir esta de acá, por ahí, ¿sí? Y un pedacito más por acá. ¡Guau! Se ve y definitivamente está delicioso. Para ahora, vamos a, definitivamente vamos a probar. Miren cómo se sale la, la carne. Hay unas buenas presas de, de cabrito. Vamos a limpiar el plato. Y vamos a, echarle, por supuesto, su jugo. Y no puede faltar jugo. Ahí en los frejoles también. ¡Guau! Sí, señores, este está. Pero. Propio del norte. Allí. Limpiamos un poquito más el plato. Vamos a acomodar unas yuquitas por acá. ¿Por dónde las ponemos? Las ponemos una por acá. Ahí está. Yo creo que una es suficiente. Y también le espolvamos un poquito de culantro o cilantro finamente picado. Ahí está. Y como no, acompañado con su riquísima salsa criolla, allí en la cajita de descripción también, perdón, les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ir, vamos a usar mejor otra, puedan ir al video de arroz tapado. Ahí les enseño cómo hacer esta deliciosa salsa criolla, que es un buen, una buena guarnición para nuestro cabrito a la norteña. Vamos a ponerle un poquito de salsa criolla por acá, acá al costadito de los frejoles, clásica salsita criolla, con ají, ají amarillo. Ahí está, ahí está, ahí está, amigos. Y ya tenemos entonces servido nuestro riquísimo plato de cabrito, seco de cabrito a la norteña. Miren qué delicioso se ve. ¡Wow! Acompañado con su arroz blanco, sus frejoles, su yuca, por acá. Ahí está, amigos. Y bien, amigos, ya tenemos servido nuestro seco de cabrito a la norteña. Amigos, les repito, el aroma es espectacular. Y ha quedado muy, muy bonito de presentación. Quiero, como siempre, otro pequeño close-up. Miren, está un poquito caliente el plato. Acompañado con su arroz, su salsita criolla, los frejoles canarios y una yuca por ahí. Miren qué bonito ha quedado. Vamos a ver ahora qué tal quedó. A ver, me ven de ahí. Bueno, voy a partir un poquito. Voy a partir por acá un poco de... El cabrito está súper, súper blando. ¡Wow! Esos diez... No, una hora. Una hora y diez minutos ha hervido. Es suficiente. El cabrito está... ¡Wow! Se deshace. ¡Wow! Y está jugosísimo. ¡Wow! Vamos a partir un poquito de yuca también. Porque sí, esto merece la pena probarlo. A ver, vamos a ver. Vamos a probar un poquito. Miren, miren amigos. Miren el cabrito, qué lindo ha quedado. Calientito. Me estoy quemando la mano. Un momento. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Con el trapito abajo. Porque por abajo el plato estaba caliente. Miren. Súper blandito y jugoso. Vamos a probar ahora qué tal quedó. Espérense. Tengo que acomodarlo un poco mejor el trapo porque si no me quema. El plato está caliente por abajo. Ahí está. Vamos a probarlo ahora qué tal quedó. A ver. Un poco de cabrito con su juguito. Amigo. Delicioso. Puro sabor a norte peruano. Con su frejoles y un poco de arroz. Mmm. Mmm. Qué delicia, de verdad. Mmm. Los frejoles. Con el juguito del... Del seco. Wow. Lo máximo. Mmm. Wow. Definitivamente, amigos. Un plato delicioso. Wow. Otro poco de cabrito. Con el seco. Perdón. Con el jugo. Y los frejoles. Y los frejoles. Y por qué no, su arrocito por acá. Mmm. Provecho. Wow. Lo máximo. La cebollita. La salsita de cebolla. Mmm. Amigos. Exquisito. Les repito una vez más. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes sepan preparar los frejoles canarios y la salsita criolla. La salsa criolla es el arroz tapado. Ahí es donde hago la salsa criolla de principio a fin. Mmm. Con este arroz. Mmm. Delicioso. Wow. Te me hace un vicio probar. Amigos. Intenten. Intenten hacer este plato de bandera del norte peruano. De Trujillo, Chiclayo, Piura. Van a sorprender a sus familiares, a sus amigos con un delicioso seco de cabrito a la norteña. Puro sabor a Perú. Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartanlo en sus redes sociales para seguirles dando recetas tan deliciosas como este seco de cabrito a la norteña. Ah, y no se olviden, si quieren darme un super gracias acá abajo del video, ahí donde está la manito arriba, la manito abajo, ahí van a ver un corazoncito con un símbolo de dólares. Es para los que deseen, es voluntario darme un super gracias. Si lo hacen, se los voy a agradecer de corazón. Nos vemos. Chao.